En este momento estamos en la quebrada Yahuarcaca, en donde discutiendo y trabajando de manera articulada con el señor alcalde de la ciudad de Leticia, con el equipo del Instituto Sinchi y de otras entidades como nuestra corporación Corpo Amazonía, hemos discutido el desarrollo y el lanzamiento de varios proyectos importantes. En primera instancia, lanzamos el proyecto Abrigue, una inversión de 4 millones de euros que beneficiará a más de 4 mil familias en la región, en el Chocó y en el sur del Meta, que avanza la agenda de agroecología y bioeconomía. En segundo lugar, hemos discutido y revisado los avances de un proyecto muy importante de bioempaques que busca reducir la contaminación de plástico y aprovechar el material orgánico amazónico. En tercer lugar, celebramos la selección de un proyecto de restauración en Belén de los Andaquíes en una prestigiosa publicación de WWF. Y en cuarta instancia, hemos conocido sobre el sentido homenaje que le ha realizado la comunidad científica al doctor Julio Silva Hatt, un gran investigador y médico que trabajó muchos años en la región y a quien se le ha honrado nombrando una nueva especie que él encontró. Continuamos celebrando el Día del Medio Ambiente y recordando a todos los colombianos la importancia de proteger nuestros recursos naturales y de continuar preservando nuestro planeta.